Me voy tan lejos pero no piensas que de olvidarte Todo al contrario con más hostivo pensar en ti Cuando me encuentro de ti tan lejos me moriría Con el recuerdo de aquella noche que fui perdida En los momentos que yo comparé a ti molosos tan solos Y más testigo solo la noche que nos cubrió Pasaré el tiempo sin olvidarme de aquel pasado Lo más recuerdo llevo en mi mente de nuestro amor Cuando la noche tendió su manco tan triste y negro Como la suerte que Dios me puso para sufrir Mirar al cielo iluminado con luz de estrellas Y recordando que tú te encuentras lejos de mí Estas son las noches felices que quiero pasar Estas son las noches felices Voy a cholita que contigo yo voy a bailar Estas son las noches felices que quiero pasar Si me querés, ¿por qué no me tumbáis? Ayorele, 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 lola, lola Estas son las noches felices que quiero pasar Ay, 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 ay